Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Soy Jesús, Jesús María Enríquez. Hoy es martes 10 de noviembre del año 2020. Y un día como hoy, 10 de noviembre, pero del año 1963, nació un niñito de Santa Marta y lo bautizaron Jesús María, Jesús María Enríquez, mi apellido Enríquez, con H y Z, Enríquez, Enríquez con amor, con amor, Enríquez, la familia Enríquez, una familia honesta de trabajo, como lo soy yo, un hombre honesto. Mire, ya tengo 57 años, 57 años de edad, vivido y luchando en contra de la corrupción de los corruptos, de las personas inocrupulosas. Me ha tocado trabajar en todas las actividades, vigilante, cegador, algo allí, la ayudante de la minería, de mecánica, de pintura, vendedor, vendedor de paletas, vendedor de repita, de carretilla, de tomate, de cebolla, ayudante de tienda, ayudante de burro, ayudante de camión, de vendido arena, he hecho de todo un poquito. Estuve vinculado a la policía, tres veces me ha vinculado a la policía, me ha vinculado a mis niños, así que me lo vincularon en el año 81, el año 82, y así sucesivamente he estado vinculado a la policía y a muchas otras instituciones. Y todas me han pagado mal, todas. En todas he encontrado personas corruptas, muy corruptas, muy delincuentes, que no les permiten a los hombres honestos como yo, seguir trabajando en la administración pública, ni en la policía, ni en la alcaldía, ni en la gobernación, en ninguna parte. La gente honesta no la tienen en cuenta, o sea, la gente honesta la sacan de la policía, la sacan de la fiscalía, de la gobernación, la sacan de todas las entidades, como ha suscrito, eso me han dicho. Ya tengo 57 años y tengo que decir la verdad, que Colombia se entera qué clase de entidades tenemos y cuántos corruptos trabajan y están ahí, que son depravados, que tienen problemas psicológicos, que afectan a sus hijas y a sus esposas, y les respetan a sus suegras y a sus pueblos, que son unos canallas de cualquier entidad de la tierra más del poder público. Así de sencillo, pues, el corrupto, magistrado, el corrupto, así de sencillo, es el país que tenemos ya que es corrido. Por eso hay que elegir un presidente por esto, para que respete, para que respete. Hay un que sea del pueblo, del estrato 1, del estrato 2. Mire, cuando yo lo digo, es como yo me diría, no son locuras mías. Hay que elegir uno del pueblo, del estrato 1, del estrato 2, ni siquiera del estrato 3. Húbilo, y lo adelante en la quinta y primaria, para enseñarles a ellos que no se necesitan tener cartones universitarios, ni magistros, ni cobrados, ni doctorados. Se necesita simplemente ser un hombre del estrato 1 y 2, para que respete, para enseñaros a respetar. Jesús María Enrique, con amor para este país, para rescatarlo con amor, con más vocación de servicio, por este país. Ustedes verán que el estrato 1 y el estrato 2, se siguen votando por el mismo de tiempo. Yo soy un señor de 57 años, un señor adulto de la tercera edad, pero todavía me siento con vitalidad, todavía me siento con juventud. Ahora quisiera ser un niño de 7 años, con inocencia de 7 años, para darle mi inocencia a mi país, para servirle a mi patria colombiana, como siempre lo he hecho. Soy Asumarí Enrique, tengo 57 años, lo cumplí hoy, todavía tengo vitalidad. Pero ya, soy un señor de la tercera edad, soy un adulto mayor, y me siento orgulloso. A los jóvenes, deben de marcarse la vida, respeten a los señores. Ustedes todavía no tienen 40 años de edad, crió su vida como señores de 40, como jóvenes de 30 y de 20, pero tienen 40 años, y aparece el viejito de 60. ¿Qué les pasa? Reflexiones, copien. Miren a mis compañeros, 57 años, aquí les viene. Un señor entero, con vitalidad, pero a la tercera edad. Les he dicho, hoy, martes de noviembre del año 2020, y soy un niñito nacido en Santa Marta, fue un adulto mayor, un corazón tenido, fue un amor para mí. Mi país, vamos a reflexionar y vamos a portarnos bien, ¿ok? Mi gente, chévere, portense legal. 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 Gracias.